¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ok estamos en el en el tercero y hace calor como hay que que mi papá puede sobrevivir con esto tiene que subir o puede subir hace mucho calor y 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